Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís, un joven que resultó herido de bala al mediodía de este martes a manos de asaltantes que en el hecho lograron sustraer sus pertenencias. Pues sí, yo iba saliendo de mi trabajo cuando iba bajando por cerca de un colmado, no me ha respondido el nombre del colmado, ellos me frenaban y me dijeron pasame el motor, yo le paso el motor y me llevan la cartera, el motor y tres mil pesos. ¿Cuándo ocurrió? Esta mañana. No lo sé decir porque no andaba con obra arriba. No lo sé decir el nombre del sector por donde iba. Ese se suma a los múltiples asaltos ocurridos en los últimos días en esta localidad donde la población ha estado exigiendo mayor patrullaje policial. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.